Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y como ya lo habíamos anunciado antes de ir al corte, hoy estamos en formato en esta parte de entrevista especial con Sacha Llorente, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, para conversar sobre una actividad que estuvieron desarrollando en la jornada de hoy y que va a contribuir a también desarrollar otro perfil de la organización, aparte del político, el económico y también la solidaridad que caracteriza a esta organización. Y eso es relativo al deporte. ¿Está de dónde esta iniciativa del ALBA de desarrollar también el perfil deportivo dentro de la organización? Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Hoy tuvimos la primera reunión de ministros de nuestra alianza, fue una reunión muy exitosa porque como conclusión se relanzan los juegos deportivos del ALBA el próximo año tendremos la quinta versión de los juegos deportivos del ALBA. Hay que recordar que los juegos fueron lanzados ya el año 2005 por el comandante Chávez y por Fidel en una iniciativa que por supuesto ve al deporte como un instrumento que sí, que es sinónimo de salud, pero también de integración de los pueblos. Y en el marco del espíritu del olimpismo, bueno pues, trabajar para evitar que primero se conculque el derecho a la práctica deportiva y segundo, que no se utilice al deporte como un resorte de discriminación como está sucediendo ahora en el mundo. Justamente interesante ese detalle que estás mencionando, Sacha, sobre la utilización del deporte o que ha sido víctima en estos últimos escenarios o eventos geopolíticos de manipulación política, exclusión de Rusia, Bielorrusia, de sus atletas de distintas competiciones. En este caso el ALBA toma una iniciativa, una decisión interesante respecto a los atletas de estos países en particular. ¿Cuál fue esa decisión? Sí, bueno, la decisión de los ministros y altas autoridades del deporte de nuestra alianza es que en la quinta versión de los Juegos Deportivos del ALBA que se realizará el año 2023, se extenderá invitaciones a atletas de Rusia, de Bielorrusia, de Turquía, de Irán y de China para que participen en nuestros Juegos. Creo que esa es una señal absolutamente clara de que, sobre todo desde algunos lugares de Europa que tratan de dar lecciones al resto del mundo sobre distintos temas, el ALBA sí está poniendo en práctica los principios y los valores del olimpismo que prohíben cualquier tipo de discriminación a la hora de la práctica deportiva. Bueno, estos deportistas serán bienvenidos a estos Juegos. Paralelamente, otra de las decisiones de la reunión de hoy fue la conformación de un equipo técnico que en un plazo de 45 días hará públicas las modalidades, las fechas, las sedes, las disciplinas en las que se llevará adelante estos Juegos. Estamos muy entusiasmados con esta idea porque el deporte es no solamente integración, es un mensaje de fraternidad, es parte de la construcción de esa cultura de la paz, de la convivencia, del diálogo, de la no discriminación. Y bueno, es una tarea muy importante. Supongo que antes de considerar esta iniciativa de incluir a los atletas de Irán, de Rusia, Bielorrusia y otras naciones que has mencionado, esto también se consideró con estos países. ¿Ha habido algún tipo ya de comunicación, de intención, de responder a esta invitación por parte del ALBA o hay que esperar? Sí, bueno, yo creo que una vez que saquemos la convocatoria, que tiene un plazo de 45 días, ahí se sabrán las sedes, las disciplinas y estamos seguros que estos países participarán de estos Juegos. Nosotros estaba conversando hoy con el ministro de Deporte, de Juventud y Deporte, vicepresidente Mervyn Maldonado, aquí en Caracas. Y bueno, a medida que íbamos avanzando en la reunión, él ya tenía una lista de disciplinas, él calculaba que aproximadamente podrían participar unos 2.000 atletas y que, bueno, en breve anunciaremos las sedes de estos Juegos. Estos serían los quintos Juegos. Nos estaba hablando antes de ir al aire que pasaron 11 años sin poder realizarse estos Juegos. ¿Qué sucedió en ese tiempo, aparte de la pandemia y todos estos eventos mundiales que paralizaron muchos eventos en el mundo? Pero antes de eso, ¿por qué pasó tanto tiempo sin Juegos del ALBA? Bueno, los últimos fueron al año 2011. Luego vino el fallecimiento del comandante Chávez. Luego, toda la agresión fundamentalmente contra la revolución bolivariana, contra Cuba. También la pandemia, las medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos impone de manera ilegal y legítima contra países como Venezuela y Cuba, todos esos factores se sumaron para impedir que se realicen los Juegos. Pero creo que ahora estamos en una época distinta. Aquí en Venezuela se han vencido todas las adversidades. Hay un reconocimiento, creo, del mundo entero al valor del pueblo venezolano, a su gobierno, a la alianza cívico-militar que ha derrotado las agresiones económicas, comerciales, financieras, monetarias, intentos de invasión, disfrazadas de intervenciones humanitarias, intentos de magnicidio, presencia de mercenarios, una larguísima lista de agresiones. Y bueno, estamos viviendo otra época, se nota claramente. Entonces, una de las iniciativas es relanzar este, que es uno de los programas estrellas iniciados por Fidel y Chávez, pero no solamente este. Vamos a trabajar para relanzar otros programas sociales, como el programa Yo Si Puedo, de alfabetización, como la Operación Milagro y otro tipo de iniciativas en nuestra alianza. Y otra actividad en la agenda del ALBA es la próxima reunión de jefes de Estado de la organización. Se va a realizar en La Habana, ¿qué detalles están ultimando para el desarrollo de esta jornada? ¿Temas que se puedan adelantar, que se vayan a resolver en esta actividad? Sí, hoy se ha anunciado la realización de nuestra cumbre. Esta cumbre de jefes de Estado y de gobierno es una cumbre ordinaria. Nosotros tenemos dos cumbres cada año, de manera ordinaria, una a mitad de año y otra en diciembre, en el aniversario de fundación de nuestra alianza. Y ahora nos toca esta de medio año, que se llevará adelante esta vez en La Habana. Tenemos una amplia gama de temas, no solamente de carácter político, económico, social, de desarrollo, de integración, que serán discutidos allá en La Habana. Y bueno, esperando las deliberaciones de nuestros jefes de Estado y de gobierno, que seguramente se traducirán en una declaración que será puesta a conocimiento al público. Un tema que seguramente lo puede adelantar o que vaya a atravesar este debate, sea la iniciativa de los Estados Unidos en el contexto de que América Latina empuja hacia la integración. Estados Unidos y Canadá están remando en sentido contrario, propiciar o generar las condiciones de una división del continente al tratar de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua, tres países del ALBA, de esta cumbre de las Américas. El pronunciamiento de la organización al respecto. Bueno, esperemos la deliberación de nuestros jefes de Estado y de gobierno. Lo que yo puedo decir es que desde nuestra propia evaluación ha sido una convocatoria fallida, que ha fracasado antes de haberse iniciado incluso porque... Antes de girar las invitaciones incluso. Sí, ya las propias posiciones del presidente de México, la presidenta de Honduras, el presidente de Bolivia, la propia presidencia pro-témpore de CELAC, también varios países del Caribe, sí, Argentina, varios países del Caribe que se han manifestado en contra de la exclusión. Es que no es ni una cumbre ni de las Américas, porque lo que Estados Unidos intenta hacer es utilizar, instrumentalizar cualquier espacio en beneficio de sus intereses hegemónicos. No para allanar los caminos de integración, para buscar formas de resolver nuestros problemas, no, sino para imponer una agenda y para tratar de instrumentalizarla, reitero, en beneficio de sus intereses. Ellos nos quieren dar lecciones de democracia, nos quieren dar lecciones de derechos humanos, pero es una actitud absolutamente hipócrita y parece que no se dan cuenta que América Latina y el Caribe no es el patio trasero ni delantero de nadie y que este es un continente que va a construir su camino por sí mismo. Bueno, hoy conmemoramos, celebramos el bicentenario de la batalla de Pichincha, que consolidó la independencia de lo que ahora es Ecuador, que fortaleció la gran Colombia, que es parte del legado de nuestros libertadores. Pero pienso que hay que recordar que además del bicentenario de las luchas de nuestra independencia, tenemos que recordar también que el próximo año tenemos que recordar los 200 años de la puesta en práctica de la doctrina Monroe. En 1823 se pone en práctica, se anuncia la doctrina Monroe. Esas dos doctrinas que están en permanente pugna desde hace dos siglos. Esta denominada cumbre de las Américas es parte de esa pugna. Mientras algunos quieren convertirnos, mantenernos como una colonia, otros que impulsamos la doctrina bolivariana, martiana, sandinista, luchamos por nuestra independencia y por nuestra soberanía. Esas dos doctrinas están en permanente pugna. Y, bueno, esta convocatoria fallida de Estados Unidos es una expresión de esa pugna. Una convocatoria que aparte está asignada por exclusiones, también por algunas invitaciones inoportunas. Se ha confirmado que si bien excluyen a países de la región como Venezuela, Nicaragua y Cuba, estarían invitando a España para esta jornada. También te quería preguntar sobre el papel estelar de México en estos momentos geopolíticos en la región, que ha llevado como esa voz un cantante o líder de pronunciarse en contra de estas posiciones de los Estados Unidos, de pretender minar aún más la integración regional, de pretender excluir a países de reuniones que se suponen que son de naciones y no de países amigos de una nación u otra. ¿Cómo valora el ALBA a México, a Andrés Manuel López Obrador, por estos pronunciamientos que se han considerado como valientes? Así es. Yo creo que hay que destacar el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo ahora, sino durante la presidencia mexicana de la CELAC. Hoy recalcaba y subrayaba el presidente Maduro que nuestro verdadero norte, nuestro verdadero objetivo es el fortalecimiento de CELAC. Se está trabajando en ello el presidente López Obrador y ahora el presidente Alberto Fernández están trabajando en la rearticulación de los distintos consejos de la CELAC. Ese es nuestro objetivo. Es decir, fortalecer nuestra propia región, porque en realidad los intereses con los Estados Unidos en algunos casos son antagónicos. Por supuesto quisiéramos llevarnos bien con ellos. El expresidente Evo Morales decía, queremos socios, no patrones, queremos tener una relación de igualdad, que se respete nuestra soberanía y nosotros respetamos por supuesto la soberanía del resto. Pero esta lógica imperial impide esa dinámica. Trabajar en la CELAC, que no solamente es una zona de paz, de acuerdo a la proclama de La Habana, es una zona libre de armas nucleares, es una zona... La paz que, disculpa, se ha puesto en entredicho con la confirmación de Colombia como país aliado de la OTAN. No integrante de la OTAN, pero en esos formatos que tiene este pacto militar para incluir a otras naciones que están fuera de su área natural. Si hay una alianza que es un peligro para la paz y la seguridad internacional, es la OTAN. Si no, pregúntenles al pueblo iraquí, al pueblo libio, al pueblo sirio, al pueblo... Incluso en la Ucrania. ...al afgano. Es decir, la lógica no solamente expansionista, sino militarista de la OTAN es un grave peligro para la humanidad, porque cometen acciones en contradicción del derecho internacional, de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, solamente para señalar, para que todos nos demos cuenta del peligro que significa la OTAN, lo que hicieron con Libia. No solo destruyeron ese país, no solo que lo convirtieron en una especie de gasolinera para abastecer de... El mercado de esclavos ha sido el abierto más grande del mundo en la actualidad. El mercado de esclavos. Y además, cómo la situación en Libia desestabilizó a toda la región del Sahel. Es decir, la situación en Libia, la intervención en Libia provocó un deterioro terrible en Mali, en Mauritania, en Chad, en Burkina Faso, en todos esos países, no solamente con la presencia de grupos terroristas, con el tráfico de armas, con la desestabilización política, con la pobreza... Un corredor de migración irregular también. Es terrible. Entonces, yo creo que ese es un tema de preocupación regional, porque, lamentablemente, la OTAN no trae buenas noticias para nadie. Bueno, para cerrar con una buena noticia, ya un último mensaje respecto a lo que va a ser entonces esta reunión de jefes de Estado, una precisión adicional que haya que agregar antes de cerrar ya esta conversación, porque se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Muy contentos. Estamos en una época de muchísimas actividades y la cumbre de este viernes que se llevará adelante en La Habana, con seguridad será un momento de reafirmación de nuestros principios, de nuestra identidad antiimperialista. Y estos 10 países que conforman el ALBA-TCP, bueno, nuevamente orientarán los pasos que la región debe tomar en el futuro. Estamos seguros que mucha gente está esperando a ver cuáles son los lineamientos de nuestros líderes. Tengo estas palabras de Sacha Llorenti, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Cerramos esta emisión especial del Mundo en Contexto. Gracias a todos ustedes por la sintonía, por habernos acompañado de principio a fin y tener en cuenta esta información en vísperas a lo que va a ser esta reunión programada para el 27 de mayo. Como cerramos siempre, lo hacemos mencionando nuestros puntos de contacto en las redes sociales. Me puedes conseguir en Twitter como arroba soy arellán, en Instagram como soy carlosarellán, en Facebook como carlosarellán y en TikTok como soy arellán. Y vamos a aprovechar también la presencia de Sacha Llorenti porque también es importante esa presencia en las redes sociales. Bueno, no, la cuenta de Twitter es Sacha Llorenti y lo mismo en Instagram y todavía no hemos incursionado en TikTok. Bueno, pues es importante tenerlo en cuenta porque por ahí también se rompe un poco el cerco mediático y es importante divulgar esta información en pro de la integración. Con esto ya despedimos, gracias por la sintonía y continúe con nuestra programación.